¿Qué es la facultad de la facultad? Bueno, en primer término agradecer por la invitación a sumarme a esta iniciativa tan valiosa, como señalaba Ivana, y entre otras iniciativas que la facultad desarrolla para poner en circulación los saberes que aquí se producen, de entrar en diálogo con los distintos integrantes, las distintas integrantes de la comunidad y en ese sentido, bueno, apostamos también a este espacio. Bueno, yo soy especialista en política educativa, así que voy a hablar desde ese lugar y me interesa señalar que, bueno, obviamente que la vacante es un derecho porque la educación es un derecho, creo que este es el punto de partida, que me parece importante recalcarlo, la constitución de la ciudad prevé que el Estado debe garantizar el derecho a la educación y voy a leerlo porque tal vez alguna funcionaria o un funcionario se olvidó de la deuda constitucional y bueno, siempre recordarla. Dice el artículo 24 de la constitución de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio de detener escolar hasta completar mi salida escolaridad o el periodo mayor que la legislación determine. Organiza un sistema educativo de educación administrado fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determina la Ley de Educación de la Ciudad, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de las decisiones. Crea y reconoce bajo su dependencia institutos educativos con capacidad de otorgar títulos. Se responsabiliza por la formación y perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su jerarquización profesional y una retribución acorde a su función social. Garantiza, bueno, el derecho a las personas con necesidades especiales. También en este artículo se señala que se contempla la respectiva de género y que incorpora programas en materia de derechos humanos y educación sexual. Es decir que la constitución de naciones taxativas no da lugar a dos interpretaciones posibles. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación desde los 45 días. Y acá lo que hacen los funcionarios es jugar con esta aplicación en relación al tema de la obligatoriedad. La obligatoriedad implica la obligatoriedad de las familias de oralizar a sus hijas, hijos, hijes, desde el nivel que se establece obligatorio. Tres, cuatro años, ¿sí? En su momento era cinco y esto se va extendiendo. Lo mismo sucede con la educación superior. Si la educación es superior, es un derecho, el Estado tiene la obligación de garantizarlo. No significa que todos tienen la obligación de ir a una institución de nivel inicial desde los 45 días o a la universidad. Pero si es una obligación del Estado garantizar lo que exista, la posibilidad para aquellas familias no solamente que lo necesitan porque los integrantes de la familia o quienes están a cargo del cuidado de los niños, de las niñas trabajen, sino también porque tienen el deseo de escolarizarlo desde los 45 días, de que esté en una institución educativa, en una institución formativa, a cargo del personal idóneo, capacitado, condiciones, etc. Entonces creo que esto es importante porque muchas veces los funcionarios en la cual nosotros garantizamos la educación obligatoria. No es lo que dice la letra de la Constitución. La Constitución de la ciudad no da margen a interpretación alguna. El Estado garantiza desde los 45 días y habla también de un sistema financiado por el Ejecutivo y un sistema además que debe ser gratuito. Me parece que este es un punto central y que creo que por las agrupaciones que se armaron para defender la vacante lo tiene muy claro. Por eso ante los reclamos administrativos, después, bueno, aparecen los aparos judiciales y los aparos judiciales obviamente. Si interpretan la ley en lo que establece el principio constitucional, no hay lugar a duda de que el Estado tiene la obligación de garantizar la vacante. En realidad lo que dice la Constitución no es que tiene que garantizar la vacante, que tiene que garantizar el derecho a la educación. Entonces, garantizar el derecho a la educación incluye garantizar la vacante, no es el punto de partida, pero también incluye escolarización en condiciones adecuadas, salas, espacios físicos en ambientes adecuados, saludables, con una alimentación saludable a cargo de personal formado y dio, idóneo que desempeñe su tarea en condiciones laborales adecuadas, que incluyen lo salarial. Y estamos hablando además del incumplimiento de este derecho y que la ciudad lo incumple en la ciudad más rica del país, en la jurisdicción más rica del país que cuenta con los recursos para poder garantizar el derecho a la educación. Y en realidad lo que establece la legislación a nivel nacional es que la nación deba auxiliar a la provincia que no cuenta con esos recursos. Pero la ciudad ni siquiera necesita del auxilio de la nación para garantizar el derecho a la educación y garantizar los vacantes que son una parte de la garantía del derecho a la educación. En ese sentido, entonces, como decía Anil recién, la vacante tiene que ver con garantizar una formación continua de las personas y tiene que ver con poder pensar el derecho a la educación. Y esto también, en cierta medida, podemos ver que está contemplado en la Constitución, si hablamos del derecho a la salud, de otros derechos, que el derecho a la educación no puede pensarse al lado de otros derechos. Entonces, es una perspectiva integral de los derechos que en cierta medida subyace a la letra de la Constitución, obviamente que subyace a nuestras interpretaciones sobre el espíritu de la letra constitucional. Entonces, no hay duda que, y esto también establece en los partos, en los tratados internacionales, que el derecho a la educación está articulado con otros derechos. Que la vacante, como parte del derecho a la educación, está realizando el derecho a la salud, a la vivienda digna, al trabajo, a todo lo que son los derechos sociales, que en realidad son los derechos que garantizan nuestras condiciones materiales de existencia y que, en cierta medida, podríamos decir que son los derechos que permiten que los derechos civiles y políticos se puedan ejercer. Entonces, simplemente vuelvo a cerrar con esto, la vacante es un derecho porque la educación es un derecho y así lo establece la Constitución de la ciudad y el gobierno de la ciudad incumple con garantizar el derecho para todas, para todos, para cada una y cada uno. Muchas gracias. 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 En este sentido, me parece importante terminar puntualizando algunas de las implicancias en este sentido amplio de pensar los derechos y también los derechos adquiridos y apropiados y en relación al respeto de responsabilidades usar esta falta de vacante las dimensiones, como veníamos diciendo, venían diciendo las compañeras, que toca, que moviliza. Por un lado, indudablemente, la vulneración de un derecho establecido por la Constitución y socialmente defendido de la presencia de este observatorio y que este sea el primer tema que se plantea, me parece que es significativo en ese sentido. Por otro lado, junto con esto, profundiza un proceso de individuación de las responsabilidades, que no es nuevo, pero que los gobiernos neoliberales, sin duda, que tenemos en este momento, se encargan de llevar todo lo más a fondo posible. Y, justamente, correrse de ese lugar de garante de la escolaridad obligatoria por ley y de aquella a la que el Estado está obligado a proveer, más allá de, digamos, como derecho y no necesariamente como obligación para la población, me parece, genera, justamente, un efecto muy crítico en correrse de uno de esos pocos lugares donde históricamente sí se ha constituido como un garante de algo que excedía a los sujetos con modos individualmente. Y refuerza, entonces, de esa manera, este proceso de individuación. Por otro lado, junto también con eso, profundiza las dificultades de esa implicación de dimensiones con las cuales las personas, y sobre todo las mujeres, llevan adelante sus propias vidas y el cuidado del desarrollo de los niños, las niñas y los jóvenes. Y, en este sentido, a mayor desigualdad social, más aún, sobrecarga estas múltiples responsabilidades con las que las mujeres y los hombres, especialmente, insisto, las mujeres, tratan de conciliar cotidianamente esas múltiples malabares con las que, junto con las que se desarrollan los procesos de educación y de cuidado infantil. Y, bueno, eso, nuevamente agradecer y celebrar la existencia de este espacio. Hola, buenas tardes. Bueno, también en nombre de mis compañeros, yo pertenezco a la vacancia de su derecho y queremos agradecer el espacio y el interés por esta problemática que hoy afecta a más o menos 22.000 familias en la ciudad. No es poco, son muchas las familias que se ven afectadas hoy. Yo soy una de las fundadoras del colectivo. Yo viví esa falta de vacantes para mi hijo hace cuatro años. Selena está hoy pareciéndola. Así que, bueno, un poco lo que yo voy a comentar es el recorrido que hicimos en la organización. A nosotros, en la vacancia de su derecho, nos gusta definirnos como un colectivo de familias autoconvocadas. La realidad es que al principio, en un primer momento, la definición surgió como mamá, porque en la que decidimos continuar con la lucha, en el año 2016, después de obtener los vacantes para nuestros hijos, éramos solamente mujeres. y después de pensarlo un poco, nos dimos cuenta que ponerle una etiqueta de mamá autoconvocadas iba a limitar la participación de otras familias y otras personas que quisieran hacer caso. No sé si limitar, pero condicionaron. La etiqueta nos pareció que cerramos un poco lo que nosotros queríamos hacer. Y el tiempo nos dio razón porque después, en estos años, se han sumado tías, abuelas, padres. Padres que, en algunos casos, acompañan a la para, a sus compañeras en la pelea por la vacante por sus hijos, y padres que se han sumado solos al colectivo. Pero en la realidad, aunque hay una cierta presencia masculina, es cierto que en estos cuatro años el porcentaje de mujeres es ampliamente mayoritario en el colectivo y en esta pelea. Tanto en creo que tanto en nuestro colectivo como en otros colectivos que peleamos vacantes. Nos hemos empezado a preguntar entre algunas compañeras a qué se tendría esto, qué podía hacer que motivaran a las mujeres para los que estaban más en la calle y que sostengaran más la pelea. Y puede ser un poco que ahí tenemos el rol impuesto culturalmente de cuidado, de la protección, de la educación, de la protección de los hijos e hijas. Puede ser también que siempre las mujeres somos más caracterizadas por unas idealistas, las que pelean unas causas justas. Y también creemos que tiene mucho que ver con que las mujeres en general son las que ceden sus aspiraciones o relegan su persona y su trabajo para poder, para darse obligadas, digamos, a quedar al resumen de los chicos ante la falta de vacantes. Entonces, en ese contexto es que en general las mujeres son quienes a la fuerza tienen mayor disponibilidad de tiempo o la posibilidad de hacer maravales con sus hijos a puestas y demás para reclamar las vacantes, mientras las familias en las que hay padre y madre, el padre es el proveedor y la madre no puede continuar con su actividad laboral para quedar al cuidado de los hijos en los casos que no tienen otra red de contención o posibilidad de resolver ese transporte. Así, bueno, nosotros empezamos en mi caso particular. Yo inscribí a mi hijo en el año 2014 online para Sala de 1, para el ciclo lectivo 2015. No conseguí la vacante, empecé a familiarizarme y a tomar contacto con algunos colectivos de vacantes de ese momento. y en el sistema donde me ganó, terminé teniendo mi hijo para Sala de 1 en un jardín privado. Sala de 2, quería intentar porque en mi condición era que quería que se forme la escuela pública, o que se forme yo, porque creo que es la mejor opción. Y nuevamente quedó en lista de espera para Sala de 2. y en esa oportunidad, sí resolví que esa vez no iba a dejar de... que iba a continuar la lucha hasta obtener a la vacante que necesitábamos. Y así, a través de las redes, de los colectivos de vacantes, se hizo una autoconvocatoria al Ministerio de Educación y ahí fuimos. Y bueno, ahí nuevamente la postal era ampliamente femenina, que habían conocido 10 mujeres, 12 mamás y un papá. Y ahí, de personas que no nos conocían, porque eso fue una convocatoria espontánea, la sacamos a la cama, insistimos en que alguien nos escuchara, que alguien nos diera una respuesta, nos cerraron la puerta, hasta que una legisladora, en ese momento Laura Parrones, se acercó a acompañarnos, dijo que soy una legisladora y no gracias a mi embajar a escucharnos. Esto era diciembre del 2015, cambio de gobierno, recién asumían la reta y el gabinete nuevo, no estaban ni siquiera preparados, no sabían, la verdad es que la persona que nos atendió no tenía ni idea de la descripción online, no tenía conocimiento de la problemática, pero bueno, fue al menos permeable al reclamo. Tomó nuestros datos, tomó una lista y ahí estuvimos un mes, un mes y medio en comunicaciones reclamando la vacante para nuestros chicos. Finalmente, a través de esta lucha y creímos que, porque justamente estaban ellos muy improvisados, conseguimos unas vacantes y después de eso, con un grupo de estas mamás decidimos que nos parecía también que queríamos apoyar y asesorar y acompañarnos, que nada, a otras familias que estaban atravesando lo mismo que atravesamos nosotras. y un poco así nació el colectivo, que el nombre decantó naturalmente, es el mismo que ha surgido acá, de la vacante es un derecho. Hemos continuado desde el año 2016 hasta acá, recibiendo nuevas familias que están atravesando por lo mismo. En este camino, puntualmente en el caso de la problemática de las mujeres, hemos visto desde madres que se han quedado sin trabajo porque no han podido retomar su actividad laboral después de la licencia por maternidad. Hemos visto madres que han lo conseguido, licencias sin goce de sueldo, rogando que les reserve el impuesto laboral hasta que puedan ubicar a sus chicos en un jardín y que puedan retornar al trabajo, pero con el costo que se implica también en la economía familiar. E incluso ahora, yo también soy abogada y estoy haciendo también amparo junto con otro grupo de abogados que nos apoya en un buen dirigio estratégico. Tengo, por ejemplo, una mamá que tiene un nene de tres años, que cuida chicos, trabaja cuidando chicos y desde que el nene nació hasta acá, ella tiene que llevar a su hijo al trabajo para poder cuidar, cumplir cosas y tareas que cumplir. Pero bueno, la realidad es que no todos los empleadores son tan empáticos, no todos entienden estas situaciones, no todos transmiten esto y eso que tienen una custodia todavía mayor en la familia. No solamente las madres, sino también los padres que necesitan el doble ingreso en muchos casos y ni hablar en los casos de familias monoparentales en que la madre está sola, el cuidado del hijo, no tiene la posibilidad de poder reinsertarse laboral en el hijo. Así que, bueno, me parece que es importante visibilizar este tema. Me arregla que, bueno, con el tema de la laboratoriedad, a partir de los 45 días, es porque inicialmente la ciudad está totalmente en ningún tipo de discusión en todo el foro contencioso administrativo, en todos los niveles. Es unánimemente aceptado que la obligatoriedad es a partir de los 45 días. Sin embargo, la semana pasada, por ejemplo, la ministra Cuña, respondiendo a una medida que le aplica una multa de 1.000 pesos diarios por el cumplimiento del tratamiento de la vacante, insiste con la obligatoriedad ya no solo a partir de los 4 días, sino a los 5. Ella insiste con que no está incumpliendo porque la obligatoriedad es a partir de los 5, entonces pueden tomarse 5 años más para controlar la vacante. Pero bueno, un poco de ese fue el recorrido de la vacante sub-derecha hasta acá, de que somos un colectivo que celebramos la vacante de todos, la vacante de cada uno nos pone felices, como nos puso a nosotras en ese momento, y sigue volviendo a ver cómo se funciona. Cada vacante, porque el Comisión Centra de la vacante es una vacante de todos, y ahí que nosotros estamos para apoyarnos y apoyarnos. Así que bueno, ahora un poco con Serena, que ya se va a estar desconvocando para mañana en la actividad, y va a contar cómo es el pelo y de una mamá sin vacante. Y ya está bien, la vacante de todos, que no están enhorar, pero ahora la vacante de todos, puede hacer un juicio sub-derecha para amparar o a ser hairstyle hasta aquí.